Y también el Pleno Ordinario del Parlamento acogerá el próximo miércoles 4 de marzo un debate sobre el nuevo decreto de escolarización en Andalucía en el que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado de los centros públicos, docentes y privados, desde infantil hasta bachillerato, coincidiendo con la convocatoria de huelga educativa convocada por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública para mostrar su desacuerdo con esta nueva normativa. Será el consejero de Educación y Deporte, Javier Inbroda, el encargado de abordar este asunto en una comparecencia ante el Pleno que ha sido solicitada por los grupos del PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Adelante Andalucía. Así se recoge en el orden del día aprobado este pasado miércoles por la Junta de Portavoces para el próximo Pleno que se desarrollará los días 4 y 5 de marzo.